Tengo entendido que ya está nuestra entrevistada Nancy Pasos en Comunicación, así que si está Nancy, ya salimos con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer Nancy que estés con nosotros, te queremos agradecer, gracias por tu gentileza, gracias por estar con nosotros en charlas con Oratita, con este programa que hacemos humildemente los trabajadores canillistas y los trabajadores del mundo sindical porque creemos importante ver nuestra voz, pero con vos es muy especial y ahora quiero que el secretario general adjunto que es Carlos Vila, que comparte con nosotros este programa que hacemos los domingos, hay alguna referencia a la parada de diarios que tanto tenés que ver vos, de ahí de la abuela pancha. Me gustaría, Carlos, que le hagas una semblanza a Nancy del tema que nosotros tenemos y el vínculo que tenemos con Nancy y su familia y sobre todo en su momento con su abuela. Carlos. ¿Cómo te va, Nancy? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Encantado, mucho gusto. Mirá, vos sabés que la otra vez te vimos por un programa de televisión, tu programa de televisión, que entrevistaste a Omar y te llevó una ficha de afiliación del sindicato y bueno, te emocionaste. Sí, fue un momento súper lindo porque, a ver, básicamente les cuento, mi abuela, digamos, tuvo una relación conmigo muy, muy, muy especial, era algo así como su nieta preferida y yo la verdad que heredé de ella muchísimas, muchísimas cosas. No pensaba que iba a ser periodista, pero sí cuando, digamos, cuando lo decidí a los 17 años, miré para atrás y me acordé que, claro, yo había nacido entre diarios porque la abuela tenía lo que se llamaba un negocio de campo, de esos, este, un almacén de campo, ¿viste? Donde se vendía de todo, desde botones, pasando por los uniformes del colegio de la vuelta, pasando por carbón, por, este, y por revistas y diarios nuevos y viejos, porque además antes había el famoso dos por uno, sobre todo de las revistas, ¿no? Que, bueno, la gente no tenía tanto entretenimiento, pero, digamos, de otro tipo, entonces se canjeaba muchísimas revistas dos por uno, etcétera. Y yo tenía como, como placer los sábados, mi abuela me decía, bueno, si me cuidás el kiosco, si me cuidás la parada, yo te doy unos pesitos para la semana. Así que me pasaba toda la mañana del sábado en la puerta. Porque además, les explico, yo no recuerdo, ustedes tienen que saber, yo no, ¿en qué año fue que se puso la disposición de que todas las paradas tenían que ser paradas? Porque mi abuela antes vendía los diarios y las revistas desde adentro del negocio. Y en determinado momento, por, digamos, una cuestión municipal, cálculo de regulación, tuvo que poner la parada de diarios en la puerta. Te cuento, te cuento rápido, mira, nosotros sabés que con tu abuela Pancha, como todos nosotros, tenemos un derecho de trabajo que nos otorga el Ministerio de Trabajo. Pero con con el progreso y por la cantidad de publicaciones que fueron surgiendo, se necesitaban tener escaparates. Entonces, en los años sesenta y seis, sesenta y siete, por ahí, logramos una especie de permiso de la ciudad o de las municipalidades para bajar un escaparate. Entonces, ahí pudimos meter todas las... Ahí nacieron. Bueno, estamos hablando de, imagínate, yo en el setenta y seis tenía ocho años, que es exactamente la verdad en que pensé a cuidarle a la abuela, porque claro, esa antes los tenía dentro, porque hacía eso y otras cosas más. Pero la vida de la abuela, aparte, para mí, era de un nivel de sacrificio enorme, porque la abuela se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana para recibir, obviamente, los diarios y las revistas. Y yo he estado, pero años, ayudándole a la noche, tipo ocho, nueve de la noche, a hacer las famosas devoluciones, con unas tiras impresionantes en donde se iban anotando y yo le contaba cuánto había quedado uno, cuánto había quedado del otro. Era muy divertido. O sea, tengo adentro mío metido, obviamente, el laburo que ustedes han hecho toda la vida. Eso te hizo una gran periodista, haber pasado por un kiosco de diario, Nancy. De allí que hacés la diferencia con otros colegas. No, pero además de eso, era muy divertido, porque bueno, entre los ocho, diez, doce, catorce años que yo hice esto, imagínate, podía leer de todo. La abuela no se daba cuenta, pero yo en el kiosco de diarios, por ejemplo, aprendí el concepto de la palabra, y no se me pongan colorados, masturbación. Porque en aquella época había una revista que se llamaba Selecciones, de Red Digest, ¿se acuerdan? Y se vendía muchísimo. Ya venían notas muy largas, larguísimas, de siempre estos estudios de Harvard, y no sé qué, y no sé cuánto. Y una vez había habido, aparte estaban las revistas prohibidas, esas que la abuela tenía escondida atrás, y que obviamente cuando se daba media vuelta para atender a algún cliente adentro del negocio, yo iba enseguida a mirar todo. Siempre fuiste traguesora. Total, total, total. Así que no, no, yo con el gremio tengo, bueno, y además he ido a las cenas de fin de año. Me acuerdo, digamos, almuerzos o festejos multitudinarios para las familias, uno especialmente abajo de una autopista, que no sé qué año habrá sido, pero imagino yo, digamos, que principios de los ochenta. 1904 exactamente. Claro, claro. No, perdón, 1987, Carlos, porque ya no pones. 87, 18, 18. Es una gran, una gran fiesta. Pero te voy a decir algo, Nancy, mira, te voy a decir algo, que recién Omar lo recalcó. Miguel Red, el dibujante, dice, nos dijo en el sindicato, en una conferencia que vino a dar. Todo dibujante o periodista debería tener una pasantía en un kiosco de diario para ser mejor. Claro, total. Bueno, pero vos sabés que tiene muchísima razón. Cuando yo empecé en el gremio de periodistas, empecé por la gráfica. O sea, empecé trabajando primero en una revista que se llamaba El Portenio, que era una cooperativa. Después pasé a ser colaboradora en Página 12. Después pasé de Página 12 a un diario que salió durante un año nada más, que se llamó Sur. Ahí empecé a cubrir la campaña presidencial de Menem. Me mandaron por todo el país. Después de Sur pasé al Cronista, cuando se llamaba todavía el Cronista Comercial. Y del Cronista Comercial terminé en Clarín. Toda esa fue mi inicio de perfección. Entre el año 1988 se publicó mi primera nota con mi nombre y apellido hasta, no sé, bueno, 2001, 2000, no digo hasta ahora porque en la gráfica hice solo el inicio, digamos, y ahora volví con mis columnas en Infobae. Pero digo, en todo ese periplo, vos sabés que yo tenía muy claro que la nota no era solamente el contenido que yo escribía, sino un buen título, una buena foto que lo acompañara, porque obviamente lo que yo había vislumbrado en el kiosco era en qué se detenía la gente, qué miraba, qué estaba buscando. Y la presentación era fundamental para una nota, o sea, no es lo mismo, viste, los periodistas en general de gráfica tendían a escribir notas larguísimas y achiquen la foto, así puedo tener más líneas. Y yo al revés, yo decía, la mejor foto la quiero para mi nota. Nancy y Néstor Picón, a ver si ahora nos podemos escuchar. Quiero agradecerle a tu experiencia con los canillitas, yo era dirigente del gremio de prensa, de la UZWA, por entonces, se llama Cipreva, el gremio de prensa, y la conocí a Nancy en toda esa recorrida que hiciste del porteño, Pá, y Násur. Y lo que quiero decir a los oyentes y a los compañeros dirigentes sindicales, que siempre respetó el gremio. Que para mí es una piba de barrio, más allá de que se haya, de que estén todos los medios y que los medios no se hayan dominado, que este era, en todo caso, lo que quería reconocerte. Que seguí siendo una piba con la que se puede conversar siempre tranquilamente. Me acuerdo una vez, fuiste a un congreso, todavía no se llamaba NICTA, y vos fuiste como periodista en el colectivo donde iban los militantes. Digo, tenés calle, tenés barrio, por eso esa unidad que tenés de los canillistas, también hay que reconocerla en tu paso por el gremio de prensa. No sé, cómo lo viviste vos, a lo genial. Mirá, yo te voy a contar, digamos, nunca me, o sea, si bien fui afiliada, etc., digamos, nunca milité gremialmente ni nada, pero sí soy una persona que, desde el lugar en donde estoy, siempre trato de hacerlo mejor por los laburantes que son para mí, digamos, prioridad uno. Por ejemplo, te voy a contar algo. Yo ahora estoy trabajando en una radio, en la Rock and Pop, obviamente, como todos los medios, están en momentos en donde los pagos no son los mejores, donde, viste, los mismos, la verdad que los mismos medios están muy ahorcados, y yo desde este año, que comando la primera mañana y que tengo un montón de gente colaboradora que, obviamente, viene a laburar con el sacrificio que significa, porque lo insólito de mi vida es que yo terminé haciendo lo mismo que la abuela, levantándome a las cuatro de la mañana, chicos. Entonces, bueno, la cuestión es que, la verdad que mi equipo de trabajo reivindica, por ejemplo, que cuando empezaron a haber problemas para algunos pagos, yo enseguida, yo tengo otra espalda, o sea, yo realmente a mí me quedo muy bien en la vida, en términos, digamos, de no solo de la profesión, sino que estuve alejada de la profesión durante un tiempo, hice empresas, o sea, con esta cosa de ser muy buscavida, la verdad que yo no me puedo quejar, ¿está? Entonces, hice una, digamos, todo un arreglo con la empresa para que a mi gente se les pagara en tiempo y forma, y soy la primera, o sea, soy como la primer sindicalista, ¿no? Está la estrella de la mañana peleando con el gerente personal para que le paguen a la gente, y el viernes tuve una reivindicación porque el viernes a las once de la noche me escribieron y me dijeron, ya le depositamos la plata a tu gente, mi gente son la gente que labura conmigo, mis compañeros, ¿entendés? Así que en eso yo estoy siempre como a la orden del día porque reconozco, digamos, que un laburante es un laburante, que un laburante no puede ser, digamos, esto es algo que quizás ustedes con el denio camillitas no lo perciben tanto, pero un laburante no es socio del dueño de la empresa, es un laburante, ¿se entiende? Porque si no, enseguida cuando vienen las vacas flacas nos quieren hacer compartir las penas, pero cuando vienen las ultra ganancias nadie viene a decirte acá tenés un bonus, ¿no? Lo compartimos totalmente, Nancy, porque somos una organización sindical, si bien con características de interdependencia, pero somos una organización sindical, y hasta ahora yo quería entrar por saber que esto es radio y el tiempo es tirano, no quiero dejar de preguntarte a la compañera periodista, que le leo todos los domingos, bueno que lo sepan los oyentes, su nota de opinión en Infobal, que ahora está, que ella muy gentilmente me la envía, que me des una definición, porque estamos en tiempo de radio, pero no quiero dejar de preguntártelo, el final de tu nota de hoy, de lo del director de orquesta, en esa nota de opinión que hoy, y si me lo podés explicar antes de terminar esta nota, te lo vamos a agradecer. Es buenísimo, es buenísimo porque yo, además de todo, digamos, tengo muchos años de psicoanálisis encima, como paciente, ¿no? Entonces, a todo le doy una especie de visualización freudiana, y Freud siempre dice que el inconsciente aflora siempre, en la conferencia de prensa del otro día, a mí me llamó la atención, porque nadie lo rescató, y esto pasó el viernes, o sea, que había, viste que hay tiempo para todo, el presidente en determinado momento le están preguntando, digamos, por estas críticas internas, por dialogista además, por hablar con todos los sectores, por haber invitado al grupo de los seis el día 9 de julio, etcétera, etcétera, y en un momento él se compara y dice, bueno, en realidad yo soy como un jefe, como un director de orquesta, vos no le podés prohibir, para que la orquesta toque bien, el director tiene que hablar con todos los instrumentos, o con todos los músicos que toman los instrumentos, y como ejemplo dice, vos no le podés prohibir al director de orquesta, que vendría a ser él, que hable con el clarinete, y la verdad, a mí que empezara nombrando como primer, primer, este, digamos así, instrumento de la orquesta, el clarinete, que todos obviamente reconocemos como clarín, está claro, me pareció tan espectacular, tan espectacular, era como decirle a Cristina, Cristina, yo tengo que hablar con el Héctor, viste, con Manieto. No, un apunte muy bueno el tuyo, Nasi, yo soy psicólogo también, y tengo esa mirada, la verdad que esa me, no la vi, es buenísimo. Es buenísimo, además, le quiero contar dos cosas más de la nota de hoy, primero que ahí, cuando llegás al final, el link del audio, del audio, no, del video, donde el presidente dice, esto está, o sea, no es un invento, yo simplemente lo rescato y lo escribo. Y la segunda cosa, que es una nota fundacional, porque es la primera vez que un análisis político incluye un nuevo método, digamos, de comunicación que tenemos todos, que es el emoticón. Hay un emoticón de la carita, ¿viste cuando vos te tapás la cara? Yo es un emoticón que uso mucho, cuando algo me da como mucho pudor, mucha vergüenza, cuando ya no sabes qué más decir. Y la verdad que ayer pulsé con la redacción, para que me lo dejaran usar, y como el emoticón no estaba dentro, digamos, de los parámetros, me dejaron escribirlo, describirlo. Y hoy a la mañana me llamó Adad y me dijo, mirá tu nota y mirá tu emoticón, y había subido el emoticón a la nota, así que estoy, pero fascinada. Esos emoticones llegaron para quedarse al análisis político, que antes era tan frío y tan así, como que nadie lo podía entender. La verdad que yo revalorizo el que, cuando yo escribo una nota de política, en Villa Soldati, mi abuela la puede leer. Eso es buenísimo. Y eso te lo dio el kiosco, y te lo dio el recorrido por el gremio, y te lo dio tu personalidad, que queremos reconocer. Esta es una nota distinta, no es una nota de periodista periodista, es una nota de compañeros, trabajadores, que queríamos charlar con una periodista. Te agradecemos, Nancy, el esfuerzo, sabes que no es fácil, en estos tiempos, con conexiones, en Radio Rebelde, pero para nosotros, fue una legría tenerte con nosotros. Obvio, y espero que me inviten a la próxima, que cuando pase la pandemia, podamos hacer un encuentro de canillitas, y obviamente que me van a contar ahí. Ahí vas a estar Nancy, y te despedimos con un emoticón de corazón. Ah, sí, gracias. Chao, hasta luego.